Bienvenidos amigos del canal en búsqueda de la verdad, en búsqueda de poder dar la mayor veracidad a las noticias. En este caso pues veo que Javi Oliveira ha subido o ha encontrado un vídeo en el cual le hacen un poli, no era Conchita, era otro que por cierto hace poco estaba diciendo que el poli de Conchita no es tan fiable como el que él tenía en su momento. Y bueno, pues por lo visto le hicieron dos preguntas que son bastante interesantes sobre el tema de la docuserie y que la desmontaría totalmente. Me gustaría que estuvierais bastante atentos porque evidentemente no lo puedo poner con voz normal, pero creo que se entiende bastante bien. Estas dos respuestas de Antonio David y que dicen la verdad creo que deja a la clara y me deja un poco en shock porque no sabía yo de la existencia de este vídeo ni de la existencia de estas respuestas en las cuales dice la verdad. Os dejo con el vídeo y sean vosotros mismos los que juzguéis y comentéis porque yo ahora mismo no sé ni qué decir, lo acabo de ver y no sé ni qué decir. Os dejo con el vídeo. Novena pregunta. ¿Hiciste la vida insoportable a Rocío Carrasco cuando estabais casados tal y como insinuó Rocío Jurado en un programa de televisión argentino? He contestado que no. Bastante importante también para mí esta pregunta. Justamente te lo iba a decir. Por lo tanto el resultado es también muy importante y José Antonio el polígrafo afirma que tranquilo David dice la verdad.